¡Bienvenido a Londres! Este es el inicio de una experiencia inolvidable como solo DirecTV sabe hacerlo. Un viaje que tiene como objetivo celebrar el espíritu olímpico y nuestra relación como socios estratégicos. Hemos preparado una serie de actividades para que vivas tu visita a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 de una manera totalmente diferente. Durante estos días presenciarás encuentros deportivos, asistirás a uno de los musicales más renombrados, disfrutarás de restaurantes de moda, pero sobre todo tendrás tiempo libre para hacer lo que más te guste, conocer lugares históricos, sentarte en el Regent's Park o mezclarte con los londinenses en un mercado callejero. Y esto no es todo. Pasarás la última noche como un rey, alojándote en un castillo de los Tudors. Desde aquí podrás presenciar la increíble cobertura de DirecTV para América Latina. El iPad que tienes en tus manos es tu control remoto para moverte por Londres. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para navegar por la ciudad y estar al tanto de todo lo que ocurre en tu viaje, seleccionado exclusivamente por DirecTV. DirecTV Concierge es una aplicación web optimizada a través de la cual puedes Acceder a una completa agenda de actividades, actualizada al momento, para saber qué está ocurriendo y conocer detalles como la hora y lugar de cada actividad, el pronóstico del clima, vestimenta recomendada y links hacia sitios de interés. Recibir mensajes en una casilla especialmente preparada para comunicarnos contigo durante el viaje. Y mantenerte conectado con tus compañeros de viaje a través de Skype. También dispones de contenido precargado para disfrutar en cualquier momento durante este recorrido. En la aplicación de Movies podrás ver películas y videos de interés. Newstam te ofrece una selección de revistas y Books te ofrece algunos títulos para tu tiempo libre. Con DirecTV Concierge en tus manos aprovecharás al máximo el viaje. Por favor utiliza esta aplicación frecuentemente. Revisa las alertas y planes de último momento y consulta todos los tips y consejos y si lo que buscas no lo encuentras aquí, alguno de nuestros asistentes estará a tu disposición para ayudarte, porque queremos que este viaje sea una gran experiencia para ti. Nos da mucho gusto compartir este viaje contigo. Queremos que esta sea una oportunidad especial para estrechar nuestros lazos más allá de lo comercial. Esta vez, unidos por una misma pasión y un mismo idioma. Bienvenido a Londres. DirecTV. Te cambia la vida. Bienvenido a Londres.